hola hola qué tal cómo están muy buenas noches bienvenidos a la hora sin miedo número 9 ya estamos listos ya son las 9 en punto de la noche ahora sí empezamos como dios manda a tiempo muchas gracias a todos los que están aquí saluditos muchas gracias que están llegando ya tenemos 55 mil ojos viéndonos muchísimas de medio estado medio estadio azteca está viéndonos ya muchas gracias a todos los que están llegando y quiero decirles que estamos muy contentos porque el el canal ya tiene medio millón de seguidores 500 creo que más de medio millón de seguidores ya 542 mil seguidores subimos 42 mil en una semana dos semanas y cacho muchas gracias a los que están llegando saluditos saludos ahí comparten en los en los en las páginas para que sepan que ya estamos aquí maría guadalupe muchas gracias baby yoda este subimos tantito ahí no para que porque ya no sé cuáles son los primeros muchas gracias maría guadalupe baby yoda chistorra marcela villarreal mari mari elena gariamandi delfina frías marce morgan montspice pati pamí sandia aguilera olda calderón isabel gutiérrez ingrid russell quien más está rosario garcía alfonso guerra laura gasca el ibera estrada tejiditos marie morales lore rodríguez emily miller ale vera ale vera perdón farfalla ok o farfalla no maría castellanos isabel gutiérrez fidel molina daps vídeos saludos hasta ojayo chicago también está presente texas anaheim tennessee ahí cerquita de disney este hidalgo saludos edu campbell doctor desde hidalgo giovanni y mía de celaya saluditos jocelyn cómo estás jocelyn nos acompañaron a una locación te acuerdas puso bueno guadalajara presente españa yucatán chicago tlaxcala la guamantla guamantla tlaxcala desde huitsuco guerrero cuál es el tema hoy hoy vamos a hablar de este macramé les parece macramé macramé o no sé cómo hacer unos chilaquiles también podría ser buen tema este houston texas y allende nuevo león ahora les da partido es un doppelganger están sus dos sus dos doppel este rubén vargas dice rubén vargas ok rubén vargas dice rubén vargas venezuela presente santiago guanajuato también ocotlande morelos oaxaca acuña coahuila morelos oaxaca ocotlande morelos ya dije así perdón luis rodríguez saludos me alegra verlos italia está presente argentina tucumán también las vegas nevada desde conro texas cómo se pronuncia conro no conro sí sí pues yo viví 20 años allí yo tengo que saber pronunciarlo tengo que saber pronunciar cómo se dice conro este blanca morales la primera donación blanca morales se ganó híjole no tengo no pensaba dar nada se ganó una botella de agua muchas gracias por tu donación tú hazme saber a dónde el lago llegar saludos a silao guanajuato dice nueva york también está presente con él y carmen campecha aquí estamos en primera fila viéndote nan fuentes cómo estás nan ciudad juárez chihuahua washington salud río colorado sonora y cela también está presente monterrey con roberto chinita desde tulancingo voto por macramé yo creo que también macramé sería buen tema acabo de ver tu podcast y ahora viéndote dice yaquilín raso este el repujado el repugido bronx lourdes cómo estás matamoros pues hay zúcar de matamoro yo dije matamoros puebla anzo no quién es quién dijo a ver arribita de matamoros puebla quién es que pasan muy rápido híjole ya se me perdió así ani matamoros y zúcar de matamoros y ya sé dónde está y zúcar de matamoros alejandra guerrero saluditos muchas gracias también está por aquí manuel meléndez super sticker ya tenemos tres muchas gracias y vamos empezando la meta es de 30 muchas gracias 30 donaciones los que quieran adelante los que no puedan o no quieran no hay ningún problema y zúcar de matamoros y conozco y zúcar de matamoros corría el año de 1987 cuando yo todavía era un niño niño muy muy bien portado y no 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 y zúcar tuve una locación ahí me dirán si conozco no conozco fuimos a un cementerio en puebla de allí nos llevaron a tepeojuma puebla tepeojuma puebla y de allí más al sur hacia la playa hacia el mar nos llevaron exactamente hacia hacia este izúcar de matamoros subimos un día en tepeojuma puebla donde hicimos una hacienda un casco de hacienda y de allí nos llevaron a otro casco de hacienda y un cementerio en izúcar de matamoros así es que bueno este dice hola yo no sé cómo se dona ingrid no no sé es en el yo creo que es en el signo de pesos buenas noches saludos desde córdoba dice maría gracias saludito saludos a medellín yuli muchas gracias nancas dice pulseritas en macramé que digan sin miedo hoy estaría padre no fíjense que cuando fuimos a argentina regalamos nos llevamos montonal de pulseritas de san benito de las rojas miren miren cómo ando gracias a una pantera loca que tengo en la casa miren vean mis músculos a no estoy enseñándoles los perdón estoy enseñándoles los los rasguños hola también mensaje por whatsapp así como 500 personas hoy araceli una disculpa como transmití dos veces hoy lo yo creo que si son hoy como unos 400 y cacho mensajes te pido una disculpa si no lo no lo puedo ver pronto son muchísimos mensajes los que están enviando ustedes de verdad gracias les agradezco muchísimo pero no es imposible o sea si yo los contestara uno por uno o si le pagara a cinco personas que contestaran todos los mensajes todo el día se aventarían de verdad es es muy difícil una disculpa mariana ramírez sin miedo vivos sin miedo vivos sin miedo vivos sin miedo vivos que es ese ah mandó un stickers es que aquí no me salen hola marí magda muy buenas noches saludos desde silmar california silmar california silmar california silmar como se pronuncia también viví allí pero no recuerdo se me olvidó anida muchas gracias tenemos cuatro super etiquetas muchas gracias anida o anida no ok dice que este salud compas desde guerrero óscar ocampo cómo estás hermano salud buenas noches me gusta mucho tu programa muchas gracias arlet tirador claudia ortiz paredes también anda por aquí saludos hasta las vegas nevada cari y anda por aquí también muchas gracias a todos los que están llegando muchas muchas gracias a todos los que están llegando si llegamos a la meta de dos mil personas viéndonos nos aventamos una hora más dice magda y yo qué culpa tengo y a mí quién me paga ese tiempo extra ella se paga solita su north hill california la colina norte no hills este si es colinas no colinas del norte california que invitado traes que a ver arriba que invitado traes que lujavi moreno cómo estás gladys mejía cómo estás desde guadalajara no hay invitado candy vega muchas gracias gracias pero pónganme ahí algo que le salud a las vegas mira por ejemplo a de amanda converse y gracias gladys de verdad gracias muchas muchas gracias por tu donación ya llevamos seis donaciones se paga van besos y rosas dice se paga con besos y rosas omar patricia sí yo yo este no saludos alabama josecito saludos a guadalajara guadalupe cómo está braulio híjole dirán que qué qué mal anfitrión soy pero no he hablado nada con él y eso que me invitaron a un programa ahí a este mbs multivisión multiradio algo así se llama mbs radio y este estuve allí con mi amigo alain 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 este cómo se apellida ahorita me acuerdo pero bueno le mando un saludo a mi gran nuevo amigo alain se llama a ver ahorita les digo cómo se llama alain luna alain luna él tiene un programa que se llama el grito de la llorona podcast estuve allí con él véanlo el grito de la llorona podcast y pues él estaba muy entusiasmado porque yo platicara lo de braulio y bueno pues nos agarramos duro entendido platicando acerca de eso de poseídos platicando de brujería platicando de muchas cosas con el vicky leal muchas gracias estuvimos fue muy buen programa muy buen este anfitrión muy buen host mi querísimo alain luna que le mando un saludo yo lo vi ese podcast priscina vea váyanlo váyanlo a ver se llama el grito de la llorona podcast y este estuvimos allí más de una hora ahí con con él platicando y está muy chido bueno allí estuve platicando de braulio y lo mismo creo que me preguntó al final o al principio me dijo y le has hablado dije no le he hablado pero bueno pronto voy a hablar con él a ver si mañana le he hecho una llamada y ya que él esté más tranquilo porque bueno pasó unas situaciones fuertes no sé si volverlo a invitar porque ahorita ya tiene negocio el señor ya es un empresario ya es ya tiene su supercito y este entonces pues está muy dedicado a eso de eso está viviendo ahorita y le dije que este que pues cuando aquí está su casa siempre entonces vamos a ver si en algún momento podemos traerlo o a lo mejor hacemos una llamada con él puede ser que también podamos hacer una llamada con él para que lo salude y nos nos cuente cómo le va y tiene pareja y su pareja es seguidora de familia sin miedo no me acuerdo cómo dijo que se llamaba ya se olvidó de los pobres dice vi el podcast en el canal del grito de la llorona ahí véanlo el grito de la llorona podcast ahí estoy yo ya vi el podcast excelente dice lo javi moreno gracias lo javi si conoce tepejuma está a 20 minutos de izúcar le puede mandar saludos a mi niño pablo isaac saluditos pablo isaac dice ya tiene 35 años pero lo sigo viendo como mi niño no no es cierto pablo isaac saluditos dusha no les ha contestado ya está contestando dusha ya está contestando dusha de hecho para para que sepan entonces mañana fíjate no pensaba pero mañana voy a hacer unos posteos voy a pedir a producción que haga unos posteos de que ya está ya está contestando y voy a poner su número de verdad que bueno que me recordaron ya está contestando obviamente imagínense cuántos watts tiene sin contestar ahora sí imagínense cuántos watts tienen sin contestar tengan por favor mucho 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 mucha paciencia porque pues imagínense cuánto tiempo estuvo malita y este y ahorita imagínate para que les conteste entonces mañana pues le voy a poner invite al jico mexicano del programa cocinando con el muerto al méjico haz tu podcast tú y invítalos órale me emociona estar en un en vivo tengo poco que ver tus vídeos y soy tu fan muchas gracias yadira yarida lópez órale gracias la gorra está padre son de read monkey las pueden conseguir los que están en los ángeles las consiguen así o mar me regalas un saludo para mi hijo emiliano es súper fans tuyo gracias julie saluditos a emiliano emiliano saluditos gracias por estar aquí órale ya vinieron por nosotros o qué omar dale la mitad de las estrellas a magda pues sí pero bueno sí estoy de acuerdo nada más que ahorita no hay estrellas aquí bro es un palero muy conocido en tu país tendrás una pila de views pero como veas anónimos no no sé de quién me estás hablando anónimos una disculpa ya no te drogues saludos omar y magda y mao familia cru saluditos no sé de quién me hablas hermano te lo juro que no sé de quién me hablas y eso que conozco soy amigo de casi todos los babalados de méxico y no no sé no no es tan conocido entonces tu compa porque no lo no lo ubico no lo ubico anónimos neta no no sé de quién estás hablando hola buenas noches omar primera vez que estoy con ustedes elia bueno vamos a historia no qué les parece este hacemos historia o no hacemos historia en este podcast acuérdense si llegamos a dos mil viéndonos dos mil ojos vamos setecientos cuarenta y seis vamos empezando está perfecto nos vamos una hora más hasta las doce de la noche o sea son las nueve quince hasta las doce si llegamos a los dos mil así es que si me ayudan a compartir de verdad se los voy a agradecer muchísimo ahí les presumo que no no les he presumido este anillo no sé si se ya ya lo enfocó bueno este anillo me lo regaló mi hermano celta este anillo me lo regaló un sacerdote de una secta satánica y se ha usado en innumerables innumerables ritos y rituales le he mandado como 20 whatsapps unicornio negro y no contesta yo te de tres a nueve meses de espera para las personas que le están mandando whatsapps algunos han esperado ahorita ya hasta un año así es que en cuanto le mandes más y más no te garantiza que te vea porque él ya tiene el vapor como van llegando entonces tiene de de tres seis meses a nueve meses a veces hasta un año de espera porque no es imposible la última vez tenía creo doscientos mil whatsapp sin responder entonces más o menos un añito espérense o unos nueve meses ocho meses a lo mejor donde compras tus gorras yo sé que hay muchos de los ángeles omar que me dices ismael hogan este gisela es bueno bueno el bueno es bueno el ismael es bueno no hagas spam gisela ya te leímos este que les iba así rápido ya para comenzar historia porque si no se me va la onda y las gorras las pueden conseguir en los ángeles nada más buscan red red monkey caballo no no es cierto red monkey sale el demonio rojo el demonio rojo este y esas están en los ángeles si están en eeuu las pueden pedir por me imagino por amazon porque creo que no tiene más sucursales nada más las venden en los ángeles y si estás en méxico las puedes pedir por amazon también obviamente te salen mucho más caras que si estás en los ángeles ahí las puedes conseguir no las pidas si estás en los ángeles no las pidas en este en amazon te van a salir en 70 dólares 100 dólares pídelas en ve a comprarlas directo y te van a salir 50 dólares hay desde 50 hasta 150 dólares pero están muy bonitas la verdad yo ya las colecciono ya tengo muchas de estas gorras creo que son ya las únicas que uso red monkey he de tener no sé ya como 100 gorritas de estas pero están muy 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 padres ok el maestro unicorno negro vio mi mensaje pero no me respondió exactamente anida lo dejan visto y lo ponen una lista hasta que te toca ya lo responde así es que acuérdense de tres seis seis meses a nueve meses un año eso es lo que se está tardando lamentablemente su su ritmo de trabajo es impresionantemente fuerte es casi imposible que te contesten los primeros seis meses quería saber si es muy bueno porque unicornio tarda mucho y se la no conozco el trabajo de ismael hogan a mí me cayó muy bien yo sinceramente no conozco su trabajo hasta ahorita no tengo ninguna no sé de alguien que haya ido con él y cómo le haya ido este yo le soy sincero yo se lo dije también a él este yo cuando sepa que tu trabajo es bueno yo te voy a recomendar al 100% pero yo hasta ahorita no tengo opiniones ni buenas ni malas eh ni buenas ni malas este les les soy sincero eh no no sé cómo trabaje me imagino que trabaja bien yo veo muy sana sus páginas no veo reclamos pero con gente de sin miedo este hasta ahorita no no ha no ha trabajado o no que yo sepa este pueden buscarlo y ustedes me dan ese feedback de cómo vieron su trabajo y todo va vamos a empezar la historia acuérdense que si llegamos a dos mil ojos nos vamos hasta las doce de la noche ok eh tengo son dos historias muy cortitas pero no sé yo creo que si les voy a contar contar las dos una empezando y si nos da tiempo una al final son chiquitas no creo que me aviente más de 10 minutos 7 minutos en cada en cada una pero voy a contarles la primera yo soy muy miedoso a las películas de terror muy miedoso y no soy el único que le tiene mucho miedo a las películas de terror la historia que les voy a contar a continuación es es exactamente eso de una mujer llamada silvia el caso silvia le vamos a poner ella dio autorización de de este de de poner su nombre y su apellido silvia rodríguez silvia rodríguez nos cuenta que ella era muy miedosa a las películas de terror entonces cuando sus hermanos que tiene o sea tuvo seis hermanos más ella cuando tus hermanos se ponían a ver películas de terror silvia no quería estar allí con ellos le daba miedo y le decían ay qué miedosa eres o sea por qué por qué haces eso si la verdad las películas de terror son bien bonitas y bla 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 entonces una noche le dicen le hacen una apuesta a ver te apostamos tanto si ves la película sola te la vamos a poner en la sala y tú ves solita la película y estaba este pesadilla la de cómo se llama pesadilla en la calle del infierno con Freddy Krueger una de las películas que se conoce cuál haya sido creo que se llama así no pesadilla en la calle del infierno ok es que yo no yo no veo no veo este películas de terror ahora sí discúlpenme tengo props de películas de terror porque me gustan como que me gustan más físicas las los sustos entonces le dicen a silvia te vamos a dar y dice en ese tiempo con eso me podía comprar un vestido y me podía ir a cenar con algún amigo y entonces dije adelante le entro me van a pagar eso se van a juntar dinero mis 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 este hermanos y con eso me voy a ir de de cena y me voy a comprar un vestido entonces dice pero esa película es muy vieja Priscila pues sí pero es la que le pidieron que viera no sé ahí si yo no estuve entonces dice silvia va porque esa película se supone que les había traumado les había parecido muy fuerte muy fuerte a sus hermanos entonces querían asustarla entonces lo que planearon ellos es que ella se iba a sentar o se sentó en la sala a verla entonces ella estaba dice que yo yo estaba me llevé una como mantita casi como este charly brown y cada que pasaba algo me quería tapar pero sabía que si me tapaba perdía la apuesta entonces lo que hacía es que cerraba mis ojos en momentos y a veces los abría en lo más fuerte y pues pegaba unos gritos y unos brincos y cuando no iban ni dos tres minutos de lo fuerte de la película porque obviamente este le subieron al volumen y hicieron toda la parafernalia para que me diera mucho miedo les dije ya no quiero ya no quiero pero nadie me contestó entonces yo dije no pues voy a aguantar pero yo yo ya estaba súper con un montón de miedo para no decir una palabra fea súper miedosa estaba ya estaba temblando estaba sudando de repente la película dice tiene como un break así que como que todo está tranquilo en ese momento y oigo que que dicen oye oye y luego y dijo silvia estos cañones están escondidos abajo de la mesa del comedor o están atrás de alguna puerta o están por el lado de la cocina y me están asustando entonces pasó empieza lo fuerte de la película y otra vez con el miedo y y ella otra vez sudando y total para no hacerles largo el cuento porque no es muy largo es una experiencia y una anécdota que nos contó silvia sigue otro break porque dice cuando estaba muy fuerte la película ni escuchaba la pusieron fuertísimo la conectaron un estéreo y la pusieron súper fuerte y se oía entonces ya los el sonido le decían silvia silvia hasta que ya cuando iba más a más allá de la mitad de la película le empezaron a aventar el sillón y dijo estos cuates o sea saben que me da terror las películas y y todavía en 4d entonces ella sentía como un ligero empujoncito y de repente sintió una mano entonces cuando volteó ya no estaba dijo y les decía cálmense ya por favor cálmense déjenme de fregar pues si estoy viéndola ya la estoy viendo pero dijo ellos dijo ellos no quieren que yo gane por eso me asustan de más cuando termina la película casi cuando está terminando se para pone le pone stop a la película y le dice ya ya va a terminar ya nada más me falta un cachito voy al baño y nadie contesta entra al baño silvia sale del baño y le pone play otra vez allí sufriendo los últimos minutos de la película pero ya no ya no este escuchó nada ya todo normal todo normal cuando termina la película empieza a buscar a sus hermanos que en ese momento eran seis ella era casi de las mayores todos sus hermanos estaban más chicos y empieza a buscar a sus hermanos y no hay nadie en la casa y dicen no estos cuates se salieron se salieron y sale a la especie de jardín que tiene o patio que tiene afuera de la casa y nada pero le cae de extraño que no está ni el carro de su papá ni el carro de su mamá bueno la mujer se salieron ahorita no pasa ni media hora cuando se escucha que llegan los dos carros unos tres de sus hermanos o cuatro de sus hermanos con su papá y dos de sus hermanos o tres depende cómo se dividieron con su mamá llegan los dos carros llegan con helado llegan felices porque habían salido los habían llevado una plaza dice en ese tiempo había una plaza cerca de la casa ahorita ya la quitaron ya pusieron una más moderna no duró casi no duró esa plaza se los habían llevado así yo todavía le dije a mis papás porque ustedes consecuentan si me estaban engañando hasta me tocaron el hombro me estaban aventando el sillón le estaban le estaban haciendo silvia unos lamentos y dice sabes cómo si me hice del baño o cuándo me hice del baño cuando mis papás muy serios me dijeron hija no es broma llevamos a todos tus hermanos a la plaza no estamos bromeando yo no sabía que habían hecho una apuesta contigo nos dijeron que te ibas a quedar estudiando dijo todavía dijo silvia tú crees que yo de mensa me hubiera quedado viendo una película de terror si sabía que en la casa no había nadie jamás pues hija ellos nos dijeron que te ibas a quedar estudiando y los llevamos por unos helados y por cosas al a la plaza y dice Omar me dice silvia te lo juro que fue me dio más escalofrío que cuando estaba viendo la película o sea quién me habló quién me empujó el sillón quién me puso la mano en el hombro dice sabes que desde allí odio más ahora aún más las películas de terror no las puedo ver no las puedo ver para nada de verdad no las puedo ver para nada para nada entonces esa es la historia de silvia es una historia muy cortita pero me pareció impresionantemente padre lo que le pasó como ella sabía o pensaba que estaban sus hermanos y no había nadie no había nadie y me dice de loca yo hubiera visto una película de terror sabiendo que toda la familia se había ido o sea de loca los dejo de verdad de loca los dejo entonces bueno esa es la historia de silvia rodríguez le agradezco mucho a silvia que ya tiene rato siguiéndonos y que nos haya este que nos haya contado dice ya hubieran salido en un solo auto yo hubiera salido en un solo auto dice victoria pero pues con seis niños y aparte dos personas son ocho o sea me imagino que eran carros pequeños yo yo pienso yo pienso dice se ha de haber oírte un portal en ese momento con la película y puede que intentaban comunicarse con ella o querían algo dice alexis pues más que nada también fíjense que el miedo el miedo es este es muy cañón tú cuando tienes miedo abres portales porque eres como sangre en el mar las pirañas los tiburones te van a oler a kilómetros o sea realmente el miedo tú ahorita comienzas a sugestionarte y a sugestionarte perdón y a tener miedo y estás atrayendo de inmediato cosas ahora imagina viendo una película de terror o sea aún más fuerte porque estás abriendo ese canal ese portal directo esa atracción directa a que vengan y te y te hablen porque estás con ese miedo que les estás alimentando son como perros el perro huele el miedo y te va a a querer morder en cambio si tú te te paras firme y dices a ver este aquí si si tengo a lo mejor un poco de miedo pero bueno no tengo problema para soportarlo y estoy en mis en mis cabales no o sea no tengo no estoy abriendo esa puerta vamos no estoy abriendo esa puerta pero bueno hay gente que la abre por su mismo miedo dice caballeros del terror nuestro cuerpo suelta un aroma al tener miedo y es cierto lo que dice el maestro Manu muchas gracias caballeros como estás dice te admiro desde Fort Worth Texas Fort Worth Texas muchas gracias hasta Fort Worth saludos para ti este gotica es gotica 77 o gotica gotica no 77 blanca olivia saludos para ti tu esposa es de sonora muchas gracias lo siento amiguita Rosy Rivera ojalá pronto te recuperes que le pasó a Rosy pero bueno Ale que una endoscopia ok el sazón de Lupita solo sumar desde el canal de comida el sazón de Lupita bendiciones para todos saluditos saluditos muchas gracias por estar aquí luna blanca saludos help help que help con melis helps si da miedo pero aquí seguimos al pie del cañón viendo tu contenido desde Mérida a Yucatán Yazzarelli muchas gracias que bonito nombre Yazzarelli Chistorra saluditos Oscar Ocampo lo creo lo creí tengo una hermana con dos hijos y les encanta ver ese tipo de películas y después en la noche se escuchan muchísimos ruidos Oscar Ocampo son portales son portales la realidad ahí está el número acuérdense que estamos en Spotify aquí tienen un código QR el cual pueden desde otro celular abrir y los invito a mi canal en Spotify y en Apple Podcast en Spotify se llama Sin Miedo Marcru igual en los dos se llama Sin Miedo Marcru para que nos sigan y allí tú puedes escuchar todos los podcasts que hemos tenido está interesantísimo el último podcast que tuvimos en este canal es con el lagarto un hombre con más de 40 años de experiencia en rescatismo así es que imagínense aparte de rescatista paramédico imagínense la experiencia que tiene y nos contó una historia en donde él por hacer un cambio de guardia por querer ayudar a una persona lastimó a un amigo y eso no se lo ha perdonado nunca esa historia está bien desgarradora nos cuenta cómo llegó a ver San Juanico esa explosión la explosión más fuerte que ha tenido México en su historia el temblor del 85 el temblor del 2017 y innumerables cientos cientos que digo cientos miles y miles de accidentes en los cuales él ha estado como rescatista y es una persona de verdad admirable el lagarto impresionante y les digo algo ustedes piensan que solo podemos reencarnar en personas bueno el día de mañana a las 9 de la mañana por este canal va a estar la pareja del lagarto que también es rescatista de muchos años esa pareja del lagarto tiene una historia muy particular y les voy a decir el título para que mañana no se lo pierdan reencarné en un perro si se lo pierden allá ustedes saludos Omar desde Atoyac de Álvarez Melina bueno ahí está el número en pantalla para que ustedes nos puedan llamar muchas gracias a todos los que están llegando recuerden que si llegamos a dos mil somos ya mil ciento cincuenta y cinco si llegamos a dos mil ojos dos mil personas viendo nos vamos hasta las doce de la noche ok podemos llamar al número ahí está ya mira primera llamada buenas noches con quien tengo el gusto y donde nos llamas hola 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 le podemos bajar donde me escuchas por favor buenas noches hola buenas noches Omar soy yo Giovanni le podemos bajar donde nos escuchas que crees que se está escuchando doble un favorzote ya ya le bajamos hola Giovanni como estás de donde nos hablas de aquí de Celaya Guanajuato Giovanni de Celaya tú nos acompañaste a unas locaciones no claro que sí Omar cómo estás hermano la famosa cigarrera de la fábrica de veras cuántos años tiene eso ya ya tiene un ratito y hace falta que vengas otra vez a explorar sí que tendrá unos cinco años más o menos sí entre cinco cuatro años sí verdad cinco cuatro años oye qué buena onda cómo han estado pues bien gracias a Dios fíjense que les voy a platicar rápido Giovanni tú nos acompañaste con tu esposa si bien si bien recuerdo sí con Jocelyn fíjate que nos pasó algo con ustedes te acuerdas que se puso muy fea la situación esa noche en Celaya sí sí que los ayudé a salir de ahí de Celaya porque estaba en el cañón empezaron a híjole todavía me acuerdo de eso empezaron a cerrar las salidas nosotros estábamos explorando y nos llegó un aviso verdad Giovanni que empezaron a cerrar las salidas y a quemar carros en las salidas y Giovanni nos ayudó a salir de Celaya sí se puso muy cañón esa noche pero estuvo muy bueno vimos varias cosas y escuchamos varias cosas en esa noche estuvo buena la transmisión la exploración sí cuántas personas yo no me acuerdo cuántas personas eran como unas 20 personas oye Giovanni más o menos cuéntanos tu historia hermano bienvenido muchas gracias por estar aquí pues no sé si recuerdas una vez te marqué para este platicarte la historia de que me habían jalado los pies aquí en mi propia casa ah sí 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 recuerdo sí 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 pues igual este mira las cosas como que no han estado medio bien aquí en mi casa de repente pues nos va mal ya sabes como que tanto en el dinero o estando con mi esposa pues peleamos mucho cosas así claro es que es bien tóxico una sí sí te lo creo aguantarla está cañoncísimo digo eres un santo cabrón antes duraste bueno y luego y luego mi querido Jonathan Giovanni perdón perdón Giovanni perdón se me fue la onda una vez vino aquí un este era un misionero misionero católico que nos hizo una oración supuestamente para limpiar la casa ok y cuando él estaba aventando en toda la casa lo único que tronó fue un cuadro que tenía yo de la última cena lo tronaba como si estuviera este que mandas de cuenta qué extraño está bien raro eso y bueno lo dejamos así no el cuadro no lo tiré lo tenía guardado pero ese cuadro siempre se caía siempre siempre se caía y tengo varias cosas en la casa o sea cuadros adornos colgando y ese cuadro siempre siempre se caía el único que se caía oye y qué les dijo él el que fue a limpiar no les dijo nada del cuadro no lo sintió no del cuadro no nos dijo nada lo que me dijo es que aquí había una persona que supuestamente me quería a mí y le estaba haciendo daño a Jocelyn ya me habéis dicho eso ¿te acuerdas? creo que sí ¿verdad? sí la vez que pasaba que bueno ya tiene mucho que me dijiste que cuando quisiera ir a tu casa ¿te acuerdas que me dijiste cuando quieras venir a explorar porque hay alguien aquí nos dijeron que hay alguien aquí yo creo que desde ese momento te habían dicho no sé si ya había ido oye pero ese cuadro te lo regalaron es muy viejo no ese lo compramos de hecho en el centro andábamos una tarde una noche en el centro y pues nos gustó como se veía el cuadro porque era de los que pintó este creo que fue Da Vinci Picasso algo así de que ese era como más realista ok y la clásica nos gustó como lo vimos ah no sí nos gustó como se veía tú tú dices uno que está como de lado Jesús que no es la última la última escena así la clásica sino es otra que se ve como de otro ángulo creo que sí porque se ven como ya más realistas los dibujos o sea se ven muy personalizados el color todo a lo mejor sí es que sacaron unos muy bonitos de una última escena como como de lado que ahorita ahorita a ver si podemos poner una imagen de esas esa yo quería comprar una última escena de esas este porque se ve padrísimo ya no es la de Leonardo es la de pues un pintor ya más moderno ¿tienes foto de esa? no recuerdo esto buscarlo en la galería porque pues la verdad lo tiré ya de tanto que se caía ya como que fue mucho mi dudar de ese cuadro porque era el único que se caía en toda la casa y ya a lo mejor lo tiramos claro por supuesto sí hay una última escena que a mí me encantó a ver si la busca ahorita Magda ahorita le digo cuál es ahorita la está viendo oye y después de eso este te siguieron agarrando los pies te siguen pasando cosas fuertes pues ahorita no de repente oímos como que llora una señora que fuera de la casa o así pero pues ya no hemos visto nada ahorita tengo mucho eso de que a las 3 de la madrugada me levanto y me asomo a la calle pero no hay nadie y me vuelvo a acostar como si nada si le quitas lo de Leonardo da Vinci ya te salen las demás mi amor ahí estás puro Leonardo da Vinci este los problemas siempre va a haber nada más que te acuerdas que yo siempre les he dicho si tienes problemas con tus animales si tienes problemas con Jocelyn que son los problemas normales de todas las parejas es normal o sea ahí no tienes bronca pero hay muchas veces este Giovanni que hay olores se te mueren los los pececitos las aves tus animales se enferman si tienes algunos de esos huele mal la casa todo eso a lo mejor ahí sí puede ser que que tengas un problema pero pero de hecho de hecho me quedé con la duda porque hubo una vez que yo mandé bueno escuché otro programa en la radio que sale los jueves que me dicen bueno que son supuestamente los juegos de terror aquí en la radio de Guanajuato y he mandado mensajes y hay una chava que me dice la segunda es tarot como se le llama la que le da el tarot tarotista me dijo me dijo que en las cartas le salían puras espadas pero al revés que era mucha 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 envidia la que estaba saliendo mira pon esta mi amor mucha envidia esa arriba esta 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 abajo esa pon a esa esa abajo esa este fíjate que pues si ya te dijeron ya nada más ve ve de quien viene no te dijeron de quien no nada me dijeron que eran demasiadas demasiadas espadas pero al revés y que las pasa al revés pues significa envidia si 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 puede ser mira te voy a poner una última escena véanla en la pantalla si están viendo esta es la última escena más moderna que hay a ver si les gusta a ver espérame vean híjole no no ahorita todavía no este no no se puede descargar esa imagen está protegida ahorita se las muestro pero bueno les va a gustar ok este Giovanni te agradezco mucho tu llamada y ojalá ojalá que puedas ir con alguien que te diga quién y que te diga qué hacer yo te recomiendo algo te voy a recomendar algo compra unas plantas bien espinudas y ponlas de hecho oye oye que crees de hecho mis coronas de cristo las yo conozco la planta la corona de cristo ajá tiene una grandísima y como que se la intentaron robar y se pudrió olía a muerto si tienes envidias mira ahí está la última cena ok ahí está ya la están viendo o no estoy acá afuera porque se corta ok no te preocupes después la ves de regreso la ves gracias esa es la buena no pues las demás ya están muy Leonardo da Vinci ya está muy atrasado de noticias yo creo que te están haciendo brujería más que envidias Giovanni porque ustedes son un matrimonio bueno son un matrimonio muy tranquilo y la neta pues yo creo que si te están haciendo pero compra de esas espinudas compra este cactus compra unas cuatro o cinco cuál sábila cactus todas esas y ponlas afuera de tu casa compra unos hexágonos o unos octágonos más bien unos octágonos que se oye que están pegando ok unos octágonos de espejos y pégalos afuera de tu casa con eso vas a a poder contener un poquito eso hermano te agradezco le mando un saludo a este a Jocelyn un saludo para ti Giovanni y pronto vas a ver que vamos a estar por allá ok aquí te vamos a esperar cuídate mucho hermano gracias buenas noches Giovanni y este Jocelyn se empezaron a escuchar gritos a ver déjame ver unos golpes de ahora aquí quién sabe esa es la última escena que a mí me gusta ahí están los números en pantalla amigos es verdad poner un espejo a la entrada de la casa sí claro un nopal más bien un nopal no un cactus sí se oían dice Iris un cactus pura flor del desierto diría Miguel y tiene toda la razón sí un chillido es que lo que lo que les digo es que en este edificio hay algo en este edificio que que ya está desde antes de que fueran departamentos la dueña de la de esta que era la casa aquí vive todavía aquí le dieron uno o dos departamentos entonces se quedó a vivir aquí y ella cuando llegamos nos contó que pues sí tenían manifestaciones fuertes hay un niño desde hace mucho tiempo entonces a veces escuchamos llantos de niños cuando nadie en el edificio tiene niños este ay que pasó amor que pasó eh el bote de basura a ver grábalo 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 se se quitó de la puerta o como te movieron el bote te movieron el bote mi amor no me pusiste comentarios mi vida te movieron el bote aquí miedo es lo que no tenemos aquí somos sin miedo tú graba al pinche fantasma al demonio tú graba lo que tengas que grabar estaba un gato maullando afuera y parecía la llorona dice delfina que le regalen la millonaria se le va a qué ay es que no está magda en los controles ahorita ahorita veo ahorita leo leo mensajes permítanme por favor mi amor ahorita grabas al fantasma que le regalen la millonaria dice canco granados se le va a secar al recibir la envidia muchas gracias buenas noches con quien tengo el gusto y donde nos llamas hola buenas noches ya quitaste donde me estabas escuchando hola 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 tienes altavoz lo podemos quitar no 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 tienes altavoz ya lo quitaste buenas noches con quien tengo el gusto y donde nos llamas hola soy lili alemán de monterrey nuevo león lili alemán de monterrey nuevo león ah pues bienvenida muchas gracias como estás lilia o lili lili alemán lili alemán bienvenida cuéntanos tu historia lili oye antes de que todo que parte de monterrey en mero monterrey en mero monterrey cerquita de la cervecera estoy en la colonia acá en san jerónimo órale si conocemos pues lili bienvenida desde monterrey regia y cuéntanos tu historia más fuerte que has tenido tienes de 3 a 5 minutos bienvenida si mira omar lo que te quería platicar es que a mi hijo le hicieron una brujería muy fuerte este fue la novia o bueno se podría decir la ex novia de mi ex esposo este a mi hijo me lo querían desvivir este porque le le estorbaba a la mujercita esta entonces este ahorita que estabas platicando que se que se podrían las plantas que se podrían este se echaban a perder las cosas en la casa a mi me pasó todo eso claro entonces este como yo me empecé a dar cuenta es porque mi ex esposo y mi hijo son veterinarios y ahí en la veterinaria este empezaron a haber muchos problemas con los trabajadores y la mujer iba todos los días a la veterinaria a ponerse ahí enfrente con mi esposo a noviar y todo y eso a mi hijo le afectaba un poquito entonces pues pasó este de que dos tres cuatro meses y mi hijo afuera de la veterinaria se encontró unos zapatos de una marca muy exclusiva no sé si se puede decir la marca pero uno cerragamo si este puestos afuera de la del negocio entonces este mi hijo dijo que raro que estemos y del número de mi hijo entonces el menso este se los trajo para la casa y desde ahí empezaron a suceder un montón de cosas aquí en mi casa que es su casa gracias pero cañones estaban trabajados una sí 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 yo soy muy asidua de tener aquí este veladoras puestas y este me gusta mucho hacer oraciones y limpiar mi casa y hacer sumerios y hacer de todo entonces es mi único hijo entonces pues me preocupaba muchísimo más por este por 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 verlo como él empezaba a discutir mucho con su papá pero eran unos pleitos tremendos trabajan juntos en el negocio y este y eso era lo que a mí más me preocupaba que a mi hijo lo que el papá haz de cuenta que ya llegó un momento en el que casi creo que lo corría del negocio de los problemas tan fuertes que tenía entonces este un día que me puse a limpiar yo su recámara empecé a sacar los zapatos y en la mera esquina de donde estaban los zapatos esos mugrosos que se trajo estaba un nido de cucarachas pero grandes en la mera esquina pero repleto de cucarachas y no se movían de ahí entonces fue que mi mamá me dijo sabes que algo está pasando pero feo porque también este tienen rancho y los los caballos pero los que iban a nacer no se le daban se morían o sea todas las yeguas estaban preñadas y al momento de que iban a entrar en parto las los potrillos se morían entonces este empezamos nosotros realmente a notar menos mi hijo y mi exesposo a notar que estaban trabajados los dos y esa mujer lo que hacía era que en el cumpleaños de mi exesposo le llevaba un pastel y a mi hijo también le regalaba pastel y le regalaba que unos iPads o cosas así entonces era mucho el andar regalándole cosas para no hacerte el cuento largo yo le insistí a mi hijo que fuera con alguien para que lo limpiara yo como quiera agarraba una veladora y lo limpiaba de esas pues un abrecaminos y que una destrancadera una siete potencias africanas y me empezaba yo a tratar de limpiarlo para poderlo proteger fue tanto mi terquedad de estarle diciendo que fuera con alguien que él en un momento ya no soportaba porque él ni siquiera me decía que en las noches a las tres de la mañana se despertaba porque él sentía que se le subía alguien o sea él ya ya traía manifestaciones y en su recámara él veía cosas pero nunca me quiso decir nada yo nada más veía como mi hijo se iba consumiendo yo lo veía él como iba cambiando su manera de ser siempre estaba cansado no dormía en las noches porque lo despertaban lo veía tuvo que ir al psiquiatra porque él empezó a tener problemas de esquizofrenia y empezaba él a sentirse que no tenía sentido la vida le dieron medicamento él tuvo que tomar medicamento porque llegó un momento en el que él ya ni siquiera podía rendir en el trabajo este en ese entonces había una señora acá por los rumbos de Valle Verde que esa señora era sanadora como tipo pachita ok que sanaba este con pues cirugías astrales y todo eso entonces me recomendaron a mi hijo que fuera con ella y a mí ni siquiera me dijo que iba a ir a hacer este a tener una cita con ella en ese entonces mi ex suegro acababa de fallecer y mi hijo tenía una colección de gorras de mi suegro y se llevó una gorra en ese entonces se la puso y se fue tuvo la cita con la señora y la misma señora le dijo que bueno que viniste porque si tú no vienes a ti te mandan al panteón y le dice mi hijo es que yo no creo en esas cosas yo nada más vengo porque mi mamá me ha estado insistiendo en que a mí me tienen que curar y yo lo único que quiero es que me dejen dormir le dijo pues gracias a las oraciones de tu mamá no te han mandado al panteón porque a ti te quieren ver muerto lo pudo limpiar esta señora si le hizo una curación y de pues le hizo una cirugía y le sacó una manita como tipo de mapache del estómago claro si ya se esa vez esa vez fue la novia con mi hijo para que la para que para acompañarlo y ella le ayudó a la señora ella se dio cuenta que no fue ni truco ni nada lo que le hicieron mi hijo hasta le sacó fotos a la a la manita y este y desde ese entonces ah cuando mi hijo sale le dijo la señora vienes a las dos tres semanas porque mi nieto te tiene que cruzar las venas para que no te vuelvan a hacer otro otro sí para que quede protegido exactamente dice mi hijo que cuando él llegó en un principio puso la gorra en una en una silla y se salió ya cuando terminó se salió y se le olvidó la gorra cuando él me platica que había ido con la señora esta que la limpiara dice mamá sabes qué cuando yo iba en mi camioneta yo sentía que iba mi tito conmigo dice y cuando yo llegué ahí con la señora se me olvidó la gorra de mi tito la olvidé y ya no me quise regresar porque siento que el que me ayudó a llegar con esa señora fue mi abuelo el tito dice y ya no quise regresar por la por la gorra y otra cosa que me dijo mamá me dijo que si no hubiera sido por las oraciones de una madre a mí ya me hubieran sepultado wow qué fuerte y lo que le dio fue en comida sí sí claro por supuesto por supuesto fíjate que hay algo bien extraño esa manita se le forma adentro pero la realidad es que a veces la muelen o sea todo eso lo muelen y se lo dan sí y cómo o sea es tan impresionante la brujería sí cómo se le forma adentro sí 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 y sabes una cosa esa mujer ahí en el rancho que tenemos acá en Ciénaga de Flores hay una son veterinarios estos mis hijos y mi exesposo tienen un crematorio para animales esta mujer una vez le pidió el crematorio a mi exesposo para ir a a cremar un perro de una amiga que se le había muerto y él entregó las llaves del rancho para que fuera ella sola yo te puedo asegurar que esa mujer ha de haber ido a ser un montón de mugrero a ese rancho sin que este hombre se haya dado cuenta porque hasta la fecha mi exesposo no es la persona que era antes no estaba amarrado haz de cuenta que tú lo haz de cuenta que tú lo ves como si como si fuera un una persona de esas sí ándale haz de cuenta haz de cuenta que como yo traigo sangre media bruja ay no no sabes cuando así de que y voy a ir a echar esto y voy a echar lo otro y voy a echar lo otro pero o sea la señora esto sí se lo dijo si no hubieras llegado a tiempo si te hubieran matado de hecho mi hijo nosotros tenemos gatos aquí en la casa y cuando uno tiende las sábanas a los gatos les gusta mucho jugar con con las sábanas se meten a veces abajo de la sábana y un día el gatillo que mete la mano mi hijo te hago un grito porque se acordó de la manita que le sacaron del estómago muchas gracias Lili te agradezco mucho tu llamada y qué bueno que esté bien tu hijo cuídate y te mando un saludo gracias a las personas que tienen ese don de ayudar a la gente sí es cierto cuídate Lili muchas gracias gracias ay perdón es que ya me había hortado no es cierto Lili no es cierto pero sí no no es cierto este es que híjole es impresionante dos cosas de esta historia de Lili me encantó esta historia ¿por qué? porque le sacaron la manita completa normalmente esta brujería obviamente no nada más lleva la manita lleva un montón de porquerías pero van molidas y se entregan en polvo imagínate se hace se forman otra vez adentro o sea es magia por eso yo les comentaba que la bueno pues las primeras brujas no no fueron brujas fueron hechiceras la brujería nació como hechicería los grandes hechiceros los grandes magos y antes de ser hechiceros y magos trabajaban puro metal puro metal pura cosa material y se hacían llamar alquimistas entonces saben muchas cosas químicas hay veces nosotros lo vemos en las en la en los en los canales de youtube donde avientan ciertas determinadas soluciones químicas y se forman cosas super extraordinarias o o pasan cosas extraordinarias al ojo humano pero no es más que ciencia así así empezaron las brujas y los brujos como alquimistas uno de ellos gracias Itzi Merlin el gran Merlin mentor y cuidador de pues de Eduardo y de muchos reyes porque duró muchísimos años se conoce a él como uno de los principales protectores de la mesa redonda lo que hoy conocemos como como pues si estas células poderosas que rigen al mundo los mazones los francmasones opus de este todas todas las logias bueno pues todas esas logias de miembros todas esas este todos esos gremios nacieron hace muchísimos años con una mesa redonda y muchos y muchos caballeros alrededor por eso era la los caballeros de la mesa redonda los cuales tenían su pues llamemos su guía espiritual quien era Merlin Merlin fue una persona que existió era uno de los uno de los iluminados conocidos en la historia de la humanidad bueno después le cuento de Merlin ahí están los números en pantalla que buena historia Lili te agradezco mucho y otra cosa que les iba a platicar de la historia de Lili rápido porque nada más les comenté de la manita otra cosa el señor vive amarrado es bien difícil estar amarrado es un títere se des ya ya no te importa ni siquiera tu salud tu vestir ni nada cuando estás amarrado ese es uno de los de las características te vuelves muy sucio buenas noches con quien tengo el gusto de dónde nos llamas hola muy buenas noches mi nombre es ana ana cómo estás de dónde nos llamas hola soy de aquí del estado de méxico oye este no seas malita le podemos bajar a donde me estás escuchando porque te oyes doble listo ahora sí cuéntanos su historia tienes de 3 a 5 minutos bienvenida ana gracias bueno mira pues actualmente tengo 24 años y bueno te voy a contar una historia que me pasó hace pues algunos años donde pues yo tenía una relación con un chico y pues este ya no iba la verdad pues bien y pues entré como en esta etapa donde aunque ya no sepas que ya no va bien tu relación querías que forzosamente pues quisiera esa persona estar contigo para eso Omar pues a través de unos conocidos llegó pues una persona que oye sabes que yo conozco una persona que se dedica pues a hacer amarras y ese tipo de cosas y pues yo de cierta forma pues en mi inocencia o no sé pues dije bueno o sea pues vamos no tengo nada que perder pues fuimos con esta persona que en específico me dijo que era creo que de una religión o no sé cómo se podría llamar que es de Palo Palomonte o algo así Palomayume ah sí eso entonces este fuimos y pues él lo primero que me hizo fue como una lectura y resulta ser que pues me dijo muchas cosas que yo no le había contado a él ni a la persona que pues apenas conocía de mi vida que pues sí me sacó de onda pero yo como que estaba en esa idea de pues no puede ser real o sea no pues a lo mejor es lo que a todos les dice o ya tiene varias historias de ese tipo y pues yo me quedé con esa idea y me pidió pues ciertos materiales para la siguiente sesión el chiste es de que pues cuando se realiza la siguiente sesión él me dice que vayamos a un río porque necesitaba hacerme una limpia y que a partir de ahí iba a empezar a trabajar pues con esa persona y conmigo para poder este realizar el trabajo y también me pide un pollo como sacrificio para poder realizarlo pues este yo la verdad pues iba con miedo pero iba con ese plan de pues de que no creía las cosas que estaban pasando y y entonces te escucho te escucho pues fui y pues esta persona justamente ese día inclusive hasta faltaba el trabajo porque dije bueno pues tengo que ir pues fuimos fuimos al río pero desde ahí Omar yo como no sé me empecé a sentir muy mal desde que porque él puso música y ese tipo de cosas y desde ese momento como que yo empecé a sentirme realmente muy pero muy pero muy mal en el aspecto tanto mental como como físico me empecé a sentir no sé muy cansada muy pues muy mal ¿no? ese día pues él concluyó el trabajo no te puedo dar pues detalles en específico de qué tanto hizo supongo que ya sabes más o menos que hizo con el pollo y demás y pues siguió ¿no? él me dijo pues espera que haga efecto espero un mes y continúa y seguimos en contacto para ver qué sucede pues pasó un mes y así como tal él me lo dijo de que esta persona me iba a volver a buscar y demás pues sí lo volvió a hacer él también me advirtió de las consecuencias como de este tipo de trabajos él sí fue sincero de oye si trabajas con esto puede que la persona se obsesione contigo puede que llegue a ser violenta o demás pero pues yo te digo si va en ese plan de que no creía nada de lo que estaba pasando y pues continuamos ¿no? el chiste es de que pues pasó un tiempo y sí efectivamente la persona se volvió a un grado de obsesión así conmigo pues más adelante yo conocí a una persona aparte de él y pues también ya quería estar con esa persona pero pues no podía mal zafarme de ese trabajo y tuve que volver a regresar con la persona porque empezaron también a suscitarse cosas pues muy extrañas en mi vida y en mi casa o sea no sé se movían las cosas me tiraban las cosas no dormía bien tenía sueños donde sentía que se me subía el muerto sentía pues me sentía muy extraña ya han pasado pues varios años pero pues realmente aún vivo con esas consecuencias la persona definitivamente se alejó porque tuve que inclusive poner como una orden de restricción pero este todavía en las noches llega a pasar algunas veces de que siento todavía que se me sube como el muerto y tengo sueños súper raros Omar pero pero o sea por qué lo alejaste si lo querías a él o sea eso es lo que no comprendo del amarre es que sí lo quería Omar pero él llegó a un grado de cariño pues extremo donde él básicamente pues ya no era Omar no era un amor como tal sino más que nada como obsesión donde ya literalmente no podía ni verme en la calle porque se ponía pues muy agresivo o sea era una persona ya totalmente desconocida o sea ya no era él pues es que no era él desde que lo amarraste o sea él hizo lo que tú quisiste fíjate que tienes que ir a cortar ese amarre porque si no te van a seguir pasando esas cosas y yo luego les digo a ver eso es lo que me pregunto quieren quieren tener tú querías al principio un ser amado y que llegara contigo y de repente cuando lo tienes ya cambia la situación porque ya te das cuenta que a lo mejor ni era el príncipe azul ni nada pero ellos también te voy a decir algo tanto tú estás mal físicamente o más bien espiritualmente perdón tanto él está está mal también él está mal él lo amarraste y mientras no rompas ese amarre él va a estar amarrado un chorro de tiempo yo te recomendaría que fueras a desamarrarlo y tú también te vas a liberar porque yo siempre les he dicho ey cuidado y todos los que están escuchando aquí vamos a subir ahí el panel mi amor se bajó todos los que estén escuchando este programa les digo y se los digo así sinceramente desde la esquina de derecha este el amarre es para siempre es más te voy a decir algo el amarre puede durar vidas o sea puedes de hecho pueden ser perdón te interrumpan ya ahorita he estado tratando de buscar a alguien que me pueda ayudar porque apenas hace una semana tuve un sueño bastante raro donde me veía como en total oscuridad y veía justamente un hombre alto con sombrero parado de frente de mí y le decía que era lo que buscaba y justamente me señalaba y me decía que a mí y a lo lejos escuchaba la voz de mi madrina que ya falleció y era la que me sacaba de ahí pues sí deberías deberías de hacer eso mejor ve y desamarrate porque pues estás en un constante portal abierto estás unida a él lo que no te dicen cuando te hacen un amarre es que tanto él está unido a ti pero también tu esencia está con él ¿te ha llegado el amor después de eso? no ahorita no la verdad he estado pues prácticamente soltera pues claro por supuesto estás amarrada tú también tienen un grillete compartido por favor desamárralo y desamárrate porque no vas a ser ni feliz tú ni feliz él muchas gracias cuídate mucho del estado de México me dijiste ¿verdad? así es ¿qué edad tienes? muchos saludos 24 actualmente ¿y hace cuánto pasó eso? tenía como 19 cuando se realizó hay chamacas ok ve y desamárrate busca esa persona o busca otra persona va a ser difícil que te desamarre otra persona si encuentras ese señor que te desamarre que te desamarre porque ni él va a ser feliz ni tú vas a ser feliz échame un whatsapp a ver si alguien de acá te puede desamarrar te va a cobrar pero que te desamarre por Dios 24 años y ya amarrada y por tu propia voluntad muchas gracias cuídate mucho igualmente Omar nos vemos buena noche ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío pero déjame contestarle a Chuchín este ok bueno este un amarre ellos o ellas son infieles también no entendí eso saludos cordiales desde Perú Isabel saludos Omar ¿qué opinas de Kate Middleton? no sé no sé quién quién es Kate Middleton Middleton no sé creo que es la persona esta que ahorita te digo creo que sí ya sé quién es hola buenas noches ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? hola hola buenas noches hola buenas noches buenas noches ¿de dónde nos llamas y cómo te llamas? de Guadalajara y me llamo Yetzabel ah bueno cuéntanos tu historia tienes de 3 a 5 minutos muchísimas gracias por estar aquí no gracias a ti bueno este Omar lo que pasa es que yo soy bueno me han dicho no sé este una soñadora y siempre he tenido sueños muy extraños pero una una noche soñé con un ser como parecido al fauno pero tenía unas marcas como runas en todo su cuerpo pero eran como si fuera lava y ese ser era negro pero un negro no no es un negro que nosotros conocemos es un negro brilloso como brilloso con plata no sé muy extraño y esa vez que yo lo vi lo vi con una vaga y él estaba como buscando personas no no recuerdo muy bien pero yo siempre me he soñado en otras épocas por ejemplo ese sueño me soñé como si fuera una persona de la época de las cavernas algo así este vestida con hojas y ese ser me llevó a un bosque pero todos mis sueños siempre son en la noche nunca son en el día y ese ser me llevó a un como como un monte un no sé y de ahí se abrió esa parte de la tierra y era una cueva y en esa cueva había oro había plata pero una plata no es como la conocemos nosotros es muy diferente muy brillosa muy no no sabría cómo explicarte y adentro de todo eso hay una caja y en esa caja hay monedas pero cada moneda representa como unas runas pero no son las runas normales que nosotros conocemos son muy diferentes y ese ser me decía que eso era para mí pero la verdad como a mí me dio mucho miedo no las quise tomar y en el sueño yo le dije que no era mi momento y me salí de la cueva y la cueva se cerró en automático pero yo al platicar con ese ser nunca platico como persona persona todo es por la mente siempre todas las pláticas son me llegan como como la goza dentro de mi cabeza y son pláticas que he tenido con ese ser en varios sueños y por ejemplo me han dicho pues que mi abuela es de un linaje de una huica de hace muchísimos años y que ese linaje solamente se pasa de mujer a mujer y a mi papá le habían dicho ya hace muchos años que él era una persona sanadora pero mi abuela su mamá como tenía miedo a ese tipo de cosas lo llevó con una señora para que no le apagara sino que le bajara el don que él tenía entonces por ejemplo cuando me quieren hacer algo así yo siempre siento llega como como algo en la cabeza que me dice cuidado y nunca me han llegado a hacer así algo bien porque no no pueden eso es solamente lo que me han dicho que no puedan y casi por lo regular cuando hay algo o por ejemplo alguien se enferma o alguien se siente mal es como si me desconectara y empiezo a decirles como mira tú tienes esto mira este tómate este té tómate esto pero ya cuando como cuando vuelvo no recuerdo qué fue lo que les dije y ellos me dicen es que me dijiste que me tomara esto pero en realidad yo no me acuerdo es como si me desconectara no sé muy muy raro entonces yo tengo 40 años actualmente y desde niña este soy muy solitaria yo soy muy selectiva yo veo las personas las analizo y si veo que no no es compatible conmigo no le hablo y a veces me dicen que soy muy una persona muy sangrona pues pero no es eso es simplemente que no como que siento la persona y no no me agrada y no comparto con esa persona bueno mira este ya ahorita desarrollar es muy difícil ya estás tú muy muy o sea tienes todo todas las características y las capacidades medium el don pero si tenías que desarrollarlo desde dos décadas antes mínimo y pues todavía puedes alcanzar a hacer algunas cosas pero si tú no quieres y te da miedo eso no lo hagas pero es eso tienes el don los los sueños para mí no no me gusta descifrarlos no me gustaría decirte qué es lo que significa ese sueño porque los sueños son muy ambiguos o sea los sueños puedes soñar una cosa y pueden ser 100 descripciones o 100 cosas diferentes pero lo que sí es que eres una medium eres una persona eres un envase o una canalizadora por la cual pasa una información o eres alguien que deja entrar un ser para que hable a través de ti te agradezco mucho tu llamada yo te recomiendo que como primera instancia vayas a reiki reiki perdón y de ahí tú vas brincando de allí que ellos te empiecen a ver la cantidad de energía que traes la fuerza de energía que traes y ellos solitos solitos te van a ir canalizando y canalizando con otras personas te agradezco mucho tu llamada gracias a ti amor no cuídate mucho y ve de verdad ve a reiki a lo mejor hasta puedes pertenecer a ellos de inmediato porque ya tienes ya tienes el medium el medium perdón ya eres una medium sale cuídate mucho igualmente muchas gracias buenas noches buenas noches si cuarenta y tantos años es difícil ya tenemos forjada la mente y el espíritu de alguna manera ella podría ser bueno si me sigue escuchando que creo que si podría ir con reiki y aparte hacerle una reprogramación pero si obviamente bueno ya ya este era antes dos dos décadas antes si hubiera podido hacer ella algo impresionante acuérdense que estamos en spotify haganme un favor vayan a spotify y este por favor por favor suscríbanse allí a spotify y ahí escúchenme ahí preguntaban por este kate ya sé de qué tratan o de qué están hablando yo creo que no es algo paranormal ella este es la esposa de cómo se llama este el príncipe de gales pero no no este no me parece como abordar ese tema no lo veo nada paranormal decían primero que la élite la había desaparecido y por eso tenían un doble pero después habló el doble y después la vieron ella viva y siento que es más de de William perdón príncipe de William este pero es de gales no William de gales no no sé es que no no estoy muy bien informado fíjense es de las pocas cosas que no estoy bien informado pero la realidad es que no sé yo yo no quisiera abordar esos temas porque ni sé ni soy autoridad ni tengo conocimiento para estarles platicando eso lo único que sé es que tenía una doble descubrieron quién era esa doble y esa doble habló Guillermo el príncipe de gales ahí está no que de William por dios me hacen dudar es que yo no sé no sé no sé de ese tema así es que bueno a mí pregúntenme de mis temas pero de él si no ni idea y si desaparece o no desaparece bueno pues hay que se preocupe el príncipe de gales no yo ok Omar recomiéndame alguien que haga reiki Cassandra es que sí tienes que estar en un lugar que esté cerca de ti un lugar que esté cerca de ti sí porque tienes que ir exactamente dice este hola cómo puedo contactar a Mara Mara no está trabajando ahorita ella está ella tiene un puesto muy importante y en sus tiempos libres lo hace y ahorita este tiene muy muy poco tiempo entonces no está atendiendo cuando ella regrese a atender nosotros les vamos a a informar ustedes cuando ella ya esté ahorita no está atendiendo no sabemos cuántos meses no vaya a atender tiene muchísimo trabajo de su de su otro trabajo ella es museógrafa buenas noches con quien tengo el gusto y de dónde nos llamas bueno hola buenas noches buenas noches con quien hablo para el de Omar sí adelante cómo te llamas y dónde nos llamas oye le podemos quitar el altavoz por favor claro bueno hola buenas noches con quien tengo el gusto y de dónde nos llamas con Carla 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 de dónde y les llamo desde Veracruz ah Veracruz oye calorcito o frío ay hace calorcito bastante bochorno bochorno sí sí me imagino luego Veracruz pero está rico ustedes tienen mar nosotros no Carla Carla ¿verdad? sí Carla cuéntanos tu historia tienes de 3 a 5 minutos bienvenida muchas gracias por llamar muchas gracias sí muchas gracias estoy muy emocionada ok mi historia empieza con no es mía es de mi mamá ok entonces ella mi abuela tenía un don pero el cual le empezó a dar miedo podía ver cosas entonces pues le empezó a dar miedo la verdad y se empezó a meter a la iglesia católica entonces dejamos ese tema ahí y mi mamá ya más grande ya este soltera ya viviendo con mi papá sin su familia ella empezó a creer en la santa muerte ok y por medio de ella empezó sola con una amiga empezó a tirarle las cartas a leerle la mano el rostro ok entonces ella pues sentía como curiosidad y a la vez miedo por no saber qué le estaba pasando entonces ella empezó a hacer su altar cada vez más grande cada vez más grande y y la gente la empezó a contactar empezó a conocerla empezó a contar su historia y ahora lo que a ella le sorprende y quiere saber es porque ahora hace trabajos por decir amar este o sea de cualquier trabajo pero ya no los hace solo con pararse en su altar y pedirle no decir este ella le dice flaquita flaquita quiero que no sé por decir fulanita este encuentre el amor y estén juntos y no se separe de ella y así de tres a cuatro días se lo cumplen o sea pero no no les da nada nada a cambio lo único que ella les da es es luz agua cigarros pues las tiene bien su altar lo tiene bien así trabajan ellos de hecho pidiéndole a la niña por la gente que va a pedirles cosas a ellos ok y otra cosa dime a ella se le manifestó el el diablo ¿cómo se le manifestó? ella empezó empezó a ver unos estábamos dormidas mi hermana mi mamá y yo en un cuarto y yo vi que mi mamá me dijo abrázame tengo mucho miedo lo cual pues ella pues no es miedosa le dije ¿qué te está pasando? ella a la mañana siguiente me dijo que soñó que el diablo el diablo le hablaba que le dijo pídeme lo que lo que tú quieras yo te lo voy a concedir yo te lo voy a dar pídemelo no importa lo que sea ¿qué le pidió? no le pidió nada le dio mucho miedo y le comentó a unos vecinos y esos vecinos los llevaron como a 40 minutos de donde nosotros vivíamos donde dicen que se aparecía el diablo entonces caminamos eran muchos árboles este tierra era un lugar muy muy raro y fuimos y ella se paró justo en la piedra donde donde dicen que se aparecía y le dijo que que ella no quería nada con él y tomamos un video y justo en el video se le se le aparece el diablo pero no es como nosotros lo podemos conocer como de rojo con cuernos no se le apareció como la mitad de un rostro de una persona guapa y con los ojos como no sé como una mirada muy profunda tienes video de eso no lo perdimos lo tomamos lo vimos y lo perdimos oye y digo yo yo te creo todo lo que me dices nada más que a veces este yo pienso que a lo mejor la min información él le dijo soy el diablo él le dijo soy el diablo si que raro es que digo estar frente al diablo aunque sean sueños es quedas quedas con un shock a veces hasta pierden la vida yo te estoy creyendo te repito pero puede ser que haya sido de alguna legión muy un demonio es que el diablo directo está cañón a lo mejor era un subordinado de él de alta jerarquía pero pues le estaba ofreciendo su ayuda lo que pasa es que cuando trabajas con la santa muerte obviamente abres portales muy fuertes a pesar de que ella ya no se dedica eso es tu mamá verdad de la que estamos hablando ella ya no se dedica eso sí aún sigue dedicándose a eso y cobra sí cobra pero o sea es un monto mínimo ok está padre está padre que se dedique eso y ahora tú era una pregunta la que me ibas a hacer por después de contarme esa historia o era la historia que me estabas contando no solamente era la historia la historia tú no sientes atracción por eso hacer lo mismo que tu mamá este no a mí realmente sí me da miedo la que sí tiene atracción es mi hermana que tiene 14 años 14 ok ya está en la edad de de seguir los pasos de tu mamá si se puede dedicar a eso oye tu mamá es la que estaba hablando ahorita tu mamá está escuchando sí y por qué no nos contó ella a ver dime dime a ver no no quiere salir no no quiere contar su historia bueno pues cómo se llama tu mamá se puede saber tampoco este sí se llama Carmen Carmen sí Carmen bueno pues saludos señora Carmen y este y qué bueno que haga el bien digo también no vaya a estar haciendo mucho mal pero qué bueno que está que está bien con la santita y que cobra poquito para las para que muchas personas puedan y la santa yo siempre lo he dicho ningún santo es bueno y ningún demonio es malo o sea a los dos les puedes pedir el bien y el mal y lo van a hacer a los dos les pueden pedir les puedes pedir desvivir a alguien y lo van a hacer a los dos les puedes pedir salvar la vida de alguien y lo van a hacer digan lo que me digan y para pruebas están todas las iglesias de México de San Judas Tadeo de San Martín de Porras de todos pidiéndole gente que se dedica al mar al mal todo el tiempo pidiendo que los cuiden porque van a hacer un mal o que le hagan mal a alguien que los libre de alguien y los hacen San Judas Tadeo hace de milagros malos que no te imaginas pero te agradezco mucho y saluditos hasta Veracruz que estén muy bien sí gracias saludos dime solo tengo una pregunta adelante yo sabía que tenías una pregunta a mi mamá le regalaron dos figuras del diablo se los regaló una persona que igual hace trabajos pero ella va al bosque y ahí los encontró y como mi mamá llegaba siempre a su casa y volteaba donde los tenía sin que ella supiera pues se los se los prestó como que se los regaló para que les pidiera algo pero tuvimos un problema muy fuerte ¿por qué? y los tuvo que dejar y ya no ha sabido nada 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 y también dejó a una santa no ha sabido ya no supo como bueno la gente le dijo que los tiraron a la basura las santa así el día pero no sabemos que que pueda pasar bueno les ha ido mal después de ¿hace cuánto fue eso? eso fue hace cuatro años ¿no les ha ido mal? no bueno no les ha ido mal porque no fue la decisión de ustedes porque no lo hicieron directo o sea no el dolor no fue por parte de ustedes ustedes lo prestaron y estas personas las tiraron pero no no fueron ustedes así es que no se preocupen de eso eso pasa muy seguido hay gente que regala ay yo le regalo una santita a alguien uff se cortó bueno si me siguen escuchando yo le regalo una santita a alguien y ya como él la cuide no interfiere a mí energéticamente ¿sale? yo le o sea yo la regalé pero si ellos la tiran la queman la destruyen eso ya no es culpa mía y como ustedes siguen con la santita la siguen cuidando en su altar no van a tener ningún problema ahora como no tenían ningún vínculo con el diablo como no hicieron ningún pacto con él ni de palabra ni de pensamiento y en el pensamiento usted tu mamá Carmen rechazó pues a todo dar no tiene ningún ni te debo ni me debes y así lo dicen en lecturas satánicas así lo dicen ni te debo ni me debes aparte pensaríamos fíjense y no sé en qué cabeza o quiénes voy a parar tantito las llamadas no sé en qué cabeza o quiénes han hecho del 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 satanismo y del diablo un ser desnable este un ser híjole que de verdad te va a ver y te va a destruir yo no es no lo defiendo ni mucho menos por algo obviamente este hablan de las plagas hablan de los demonios de los ángeles caídos hablan de muchísimas cosas quería buscarles algo en la biblia que hablaba precisamente de las imágenes de pero este ok bueno después les después les cuento y después también les hablo de la gran ramera que la gran ramera está descrita en la biblia la gran ramera es la iglesia está situada sobre muchas aguas pero después les cuento eso ok le quiero leerles algo si me permiten ustedes les voy a leer algo este porque quiero que quede bien en claro ahorita que estamos hablando del diablo quiero que quede bien en claro en claro esto fíjense ustedes en una ocasión yo hice un programa y me dicen no 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 desde los mandamientos del diablo y de la iglesia de satán ahí ellos te pidan que mates y que este hagas rituales y que hagas esto y le dije a ver espérame tantito no me acuerdo quién era dije a ver espérame tantito porque nosotros tontos no somos y sabemos leer y yo en ningún lado en ningún lado he escuchado o he leído lo que tú me estás comentando no quieras venir a mi canal a desinformar y abrí una laptop que tenía en ese momento y le dije te voy a leer algo y me colgó la persona esto que les cuento ya tiene años que pasó en uno de los office se fue muy molesta la persona de hecho estuve teniendo como que un conflicto con ella porque ella aferrada de que la religión satánica era horrible y la y es la religión de satán entonces les voy a leer los once mandamientos dicen que hay otros ocultos hay más cosas pero les voy a leer los once mandamientos para que ustedes se den cuenta de el tipo de compromiso que tiene una persona de la iglesia de satán no es lo mismo el satanismo a una secta esta es una religión que que estamos hablando que es una religión como la católica obviamente da miedo tiene el lado contrario es oscura tiene una deidad demoníaca o sea pero les voy a leer los once mandamientos para que ustedes se den una idea para los que no conocen la realidad de los de los mandamientos de la iglesia de satán no des tu opinión uno no des tu opinión o consejo a menos que se te sea pedido comentario o sea pagado para ello no cuentes tus problemas dos no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos tres cuando estés en el hábitat de otra persona muestra respeto o mejor no vayas cuatro si un invitado en tu hogar te enfada trátalo cruelmente y sin piedad fíjense comentario lo que a menudo se traduce en ignorarlo pues en la mayoría de las ocasiones esas actitudes no son más que una llamada desesperada de atención cinco no hagas avances sexuales a menos que sea dada una señal de apareamiento fíjense cinco no hagas avances sexuales a menos que sea dada una señal de apareamiento esto tira por completo de que la iglesia de satán son puros rituales sexuales no lo permiten no se los permiten si me explico o sea nosotros tenemos una idea tonta de lo que nos han contado pero no de lo que es la realidad seis no tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada siete reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito perderás todo lo conseguido ocho no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo nueve no hieras a niños pequeños y se supone que ellos hacen daño a los niños ese es su principal placer hacerle daño a los niños cuando sabemos fíjense esta es la religión de satán cuando sabemos a quien si le gusta y está autorizado que les hagan daño que abusen usen sangre órganos y todo para rituales es la iglesia católica fíjense como nosotros como nos han dado vuelta a todo para que la iglesia sea la santa apostólica romana católica y pura casta y todos los demás sean unas sectas fíjense diez no mates animales ni humanos a menos que seas atacado o para alimento once cuando estés en territorio abierto no molestes a nadie si alguien te molesta pídele que pare si no lo hace destruyelo quien les hace más daño a los niños la iglesia de satán o la iglesia de jesús a pregunta fuerte va pregunta fuerte para los de la bubi morada y los de la rodilla ensangrentada quien le hace más daño a los niños la iglesia de satán o la iglesia de jesús la iglesia de dios vámonos históricamente la iglesia de satán no tiene ciento cincuenta mil denuncias por abuso sexual al año la iglesia católica sí a verdad por eso siempre hay que leer siempre hay que investigar cuando tú te encuentres una persona que siga la doctrina y que sigue el estilo de vida de satán cuando tú te encuentres con esa persona vas a encontrar con una persona que te va a respetar más que la que va a cantar todos los días a la iglesia a la iglesia como dice bendíceme señor bendíceme señor como dice el jota jota ¿sí me explicó? y aquí están las pruebas y tú me vas a decir no es cierto es que eso dice no, no, no dicen a las pruebas me remito a las pruebas me remito la iglesia de satán no tiene 150 mil ni siquiera tiene 5 mil ni siquiera tiene 5 mil ¿cómo ven? me decía alguien oye Omar tú estás muy confundido tú dices que tienen a Molok en el Vaticano sí está oculto en el Vaticano y eso lo han dicho no yo personas de alto de alta jerarquía en el Vaticano que han desertado dos cuando hubo una exposición no me acuerdo ahorita creo que fue en el 2012 hubo una exposición y después creo que la hicieron en el 2019 2012 y 2017 la hicieron en el Coliseo Romano hicieron una exposición del Vaticano en el Coliseo Romano ojo una exposición del Vaticano en el Coliseo Romano cuidado cuidado con lo que les voy a decir a mí me atacaron mucho porque yo les dije oye y el Vaticano llevó la estatua de Molok que es un demonio ¿por qué la llevó? ah porque allí las autoridades del Coliseo Romano no interfirieron para que esa estatua fuera llevada pero no fue orden del Vaticano no es cierto no es cierto y les voy a comprobar por qué no es cierto y lo pueden buscar ustedes sabían que el Coliseo Romano es una extensión del Vaticano y está considerado el monumento para las víctimas del holocausto allí hacen misas especiales para consagración y para aliviar o minimizar un poquito o sanar un poquito el dolor de las víctimas del holocausto y toda la exposición las dos exposiciones que han habido en el Coliseo donde ha estado la estatua de Moloc han tenido 100% de control el Vaticano y otra cosa todas las piezas que se han presentado en el Coliseo salieron del Vaticano ninguna se mandó a construir fuera de todo lo que llegó al Coliseo llegó en camiones directamente del Vaticano así es que las personas que dicen que Moloc que no que eso lo puso el Coliseo no investiguen el Coliseo Romano y se los voy a voy a ver si se los se los encuentro rápido este Coliseo Romano a ver si está este quien lo llevó y todo la conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto el evento fue realizado completamente por el Vaticano fíjense el evento fue realizado también conocido como hebreo por su término hebreo como Shoah fíjense y todo fue organizado por el Vaticano y fue para conmemorar a las víctimas del holocausto fíjense para conmemorar a las víctimas del holocausto moloc en el en el víctimas entonces si nosotros nosotros nos ponemos a buscar dice tiktok aprueba este perdón tiktok este es que aparece en tiktok Vaticano aprueba estatua de moloc en el coliseo romano estatua real de moloc en el coliseo romano fíjense estatua de moloc en el coliseo romano busquen porque es que aquí tendría que buscar muy rápido escándalo en roma la terrorífica estatua de moloc en roma o sea obviamente en el coliseo la terrorífica estatua de moloc sínodo de la amazonia aquí hay algunos comentarios fuertes por supuesto que yo sabía que era fíjate por supuesto que yo sabía que era la gran ramera esto del Vaticano y moloc da mucho miedo dice gerardo villeda esto fue en el 19 como ateo siempre he pensado que el Vaticano quizás sea se guarda muchos secretos no me puedo imaginar lo que pueden sentir las personas que son religiosas por cierto que bien suena funicular que temazo el coliseo es propiedad del estado italiano no pertenece al Vaticano entonces no veo que tiene que ver la iglesia con la colación de la estatua en mención y vean lo que le responde esto lo preguntó Luis Francisco Soto no te equivoques Luis Francisco es bien sabido que el control del coliseo lo ha tenido y lo tendrá siempre el Vaticano de hecho es una extensión fíjense es una extensión del Vaticano como tal solamente que no se sabe y te lo digo porque yo he estado y allí se corta puntitos tendría que abrir todo el Vaticano y el coliseo son uno mismo solamente que no se sabe así es que ¿qué pasó mi amor? que estamos viendo ok vamos a verlo vamos a ver la la ahí está miren a ver si podemos buscar la la que está en el coliseo o sea como se mostró en el coliseo estaría padrísimo y si muchos pensarán que el coliseo no es una extensión del Vaticano pero tiene el control porque está considerado una una parte fundamental para rituales y para celebraciones en en pro a víctimas a muchas víctimas y lo controla completamente el Vaticano como controla muchísimas cosas el Vaticano en Roma seamos sinceros buscamos la otra mi amor donde está ah tú la estás buscando ok pero bueno aquí está miren y nos podemos ir a Reuters que o sea si quieren me voy a páginas más mira diario digital cristiano para los que no siguen diario digital cristiano es Vaticano aprueba estatua de Moloc en el coliseo romano Moloc es el dios pagano que exigió a sus devotos que arrojaran niños a su vientre ardiente como un acto de adoración la exhibición la ubicación de la exhibición no vale nada ya que el coliseo romano es donde muchos cristianos primitivos fueron asesinados a manos de dictadores lunáticos temerosos de una fe que no podían detener anteriormente la iglesia había hecho un coliseo en un lugar sagrado para honrar a estos primeros cristianos martirizados por su fe incluso colocando estaciones de cruz allí para que los fieles contemplaran su sacrificio ahora está custodiado por el dios pagano Moloc cuya demanda de sacrificio de niños se ha comparado con la epidemia moderna de aborto y los fieles son recibidos con una estatua en honor a una deidad pagana cuyo espíritu asesino todavía busca matar niños Moloc se menciona varias veces en el libro de Levítico donde el sacrificio de niños está estrictamente prohibido algo que no hace la iglesia actual algunos católicos tradicionales ven un momento irónico de esta exhibición y otra una confirmación de que su doctrina básica de la iglesia está siendo socavada desde adentro de la misma por sectas y grupos antirreligiosos que dejan dejan ver cómo es el Vaticano realmente será esta la gran ramera de la cual habla Apocalipsis creen ustedes que sea esta vámonos con la imagen esta es la imagen original miren que hermosa ese vientre que ven ahí es fuego está representando fuego pero que se les hace extraño vean vean como tiene un tercer ojo arriba y vean como que a ver díganme que les parece de extraño Moloc que les está este porque no le platicas de lo bueno que es el satanismo a Braulio Daniel pues si le podría platicar porque él no estuvo en el satanismo a ver quién dijo esa tontería Abel Carranza Braulio no estuvo en el satanismo ves cómo estamos bien tontos ves cómo estamos bien tontos bueno por no decir que tú estás él estuvo en una secta satánica que nada tiene que ver con el satanismo quítame la imagen déjame reprender a este pagano por eso por eso se hacen los chismes Braulio Daniel jamás estuvo en la religión de satán Braulio Daniel estuvo en una secta satánica que es totalmente diferente mi queridísimo Abel por eso te mató Caín por eso por eso por eso por eso te chingó Caín por menso porque no sabes ni distinguir una iglesia de satán a una secta satánica estás totalmente al contrario de lo que realmente significan las dos por eso yo le puedo hablar y decirle Braulio la iglesia de satán es bonita deberías de acercar también tú ya que que te gustó eso del del oscuro porque él nunca ha estado en la iglesia de satán él estuvo en una secta satánica Abel entonces desde allí está mal tu sátira tu sarcasmo está mal fundado o sea cuando ya no me voy a enojar cuando cuando alguien critique sea tenga tenga la capacidad la experiencia la sapiencia los datos para hacer una crítica porque si no vas a quedar como tonto si tú llegas con esto y le dices a alguien oye la iglesia de satán es lo mismo que una secta satánica te voy a decir no y ahí están todas las historias ahí están los sánscritos los papiros te puedo decir de cuándo inicia la iglesia de satán y cuándo inician las sectas satánicas cuál es la doctrina de la iglesia de satán que ya te leí parte de la doctrina de la iglesia de satán y cuál es la doctrina de las sectas satánicas si me explico me encanta cuando alguien sin experiencia sin conocimiento critica porque me encanta decirles en qué están mal con conocimiento con conocimiento de causa me encanta y allí creo que ya no escribió ya se fue a la iglesia de satán ahorita está el perdóname señor perdóname bendíceme señor bendíceme ya se está no ya se está flagelando pásame algo ya semana santa ya se está perdón soy un tonto soy quedé en ridículo en el podcast de omar crew perdón ya se está flagelando ahorita ya está armando su su este su lacito con con púas ya está ya está armando su lacito con púas para flagelarse pero bueno el que no sabe no sabe el que es ignorante no sabe que es ignorante desgraciadamente ok ponemos otra vez porque hay muchas similitudes que no les había contado yo antes ponemos otra vez a Moloch que tienen las manos y que tiene en los pies se llaman estigmas señores se llaman estigmas quien más tiene estigmas Jesús él tiene el tercer ojo desarrollado y aparte tiene un ojo en el centro ya vieron tiene alas como un ángel y aquí les voy a decir algo que es muy cierto nosotros consideramos como ángeles y demonios la realidad es que o puede ser realidad puede ser realidad que sean seres de otras razas o sea no necesariamente tienen que ser tienen que ser demonios que sean seres de otra raza si me explicó veanlos con cuernos con con mucha mucha similitud a estigmas a castigos se supone que que ya lo quitamos por favor se supone que en en méxico bueno no en méxico en el mundo hay personas estigmatizadas ya tuvimos uno aquí se llama celta en semana santa él le reviven sus estigmas ahora dime tú él estuvo en una secta satánica abel pon atención porque voy a hacer preguntas al final nos muestras este comentarios por favor pon atención abel porque voy a hacer si no le digo a caín cabrón ahí les va celta se supone que una persona estigmatizada tiene una bendición la bendición de tener los estigmas que recibió jesús en la cruz y se supone que todas esas personas son muy poderosas para hacer el bien pero no es cierto no es cierto tenemos nosotros libre albedrío y celta celta quiso hacer ser un sacerdote satánico simple y sencillamente de ser sacerdote de una secta satánica punto punto es como el niño este niño que como se llamaba el niño este que que este lo bendijo Juan Pablo II y lo ayudó no hizo nada de su vida no hizo absolutamente nada de su vida y todos pensarían que que eso de de venir y darte una bendición y que lo trataron de ayudar y todo iba a ser un gran médico no la realidad es que no la realidad es que el ser humano hagas lo que hagas si no quiere progresar el ser humano si no quiere salir adelante el ser humano no va a salir adelante porque la decisión es de ese ser humano a menos que estemos en tiempos de la esclavitud a menos que hayan sido ellos manipulados de alguna de otra manera que les hayan cortado su libre albedrío porque coincido en que hay gente que no pudo decidir como Braulio hay gente que la edad de seis años lo llevaron con una señora con un matrimonio y no decidió su vida y se dedicó a hacer el mal y mucho mal pero no decidió él no decidió él sinceramente no decidió él él no decidió ser así él no tuvo libre albedrío él no lo tuvo no se le dio la oportunidad de tenerlo algo que le celebro y le reconozco no es todo lo que hizo malo algo que le celebro y le reconozco es que diga a pesar de que a mí por años y años me hicieron venerarle y besarle los pies al diablo y hacer mal y mal y mal y y tener toda mi vida enfocada en honrar y limpiar y servir al diablo mi corazón siempre estuvo con Dios puta es un chingadasote es una frase viniendo de una persona que desde los seis años viniendo de una persona que desde los seis años sirve al diablo es un golpe para todas las personas no lo pudieron pudieron doblegar su físico pudieron doblegar su mente pero su corazón y su espíritu jamás que cabrón esos son Sebastián vamos a agradecer por favor vamos a agradecer por favor a nuestros amigos destacados Blanca Morales muchas gracias Alejandra Guerrero muchas gracias Manuel Meléndez Anida muchas gracias Anida verdad muchas gracias Candy Vega muchas gracias Amanda Conver saludos hasta Las Vegas Vicky Leal muchas gracias Zoraida muchísimas gracias Zoraida Jesús Pichardo muchas gracias Salvador Solorio chingón tu podcast Omar cuando vienes a Los Ángeles para saludarte hermano otra perspectiva de la vida más congruente que la religión voy a estar pronto en Los Ángeles espérenos yo creo que vamos a estar por allá por diciembre o por enero del año del año que viene sería en enero y de este año en diciembre así es que espérenos por allá Alejandrina López muchas gracias Ros Medrano muchísimas gracias saludos Omar vuelve a traer al señor Alejandro Gallardo claro que sí lo voy a invitar Sebastián Zúñiga Sánchez hola Omar buenas noches mi mamá Leti es muy fan de tu canal y siempre ve tus videos le podrías mandar una felicitación perdón hoy que es su cumpleaños señora hermosa me permiten tantito más este señor hermosa muchísimas gracias por estarme viendo Leti felicidad felicidades a ti felicidades cumple muchísimos años más de verdad y que te la pases muy bien y muchas gracias de verdad muchas gracias por ser fan y que le guste este contenido muchísimas gracias no tengo cómo pagarle de verdad no tengo cómo pagarle María Santana dice con eso o quieren más eso es todo señor Omar no yo creo que con eso el italiano Giorgio Borgiovanni tiene estigmas claro ya estuvo aquí en México lo traigo lo trajo este Pascal Lopresti de hecho cuando viene Giorgio Borgiovanni lo recibe Pascal Lopresti obviamente Pascal Lopresti fue socio de y productor de Jaime Maussan por mucho tiempo un señorón desgraciadamente lo privan de la libertad y le quitan la vida pero Pascal Lopresti fue de las personas que impulsó mucho a lo que hoy es Jaime Maussan impulsó su carrera impulsó lo ayudó como ustedes no tienen idea y entre ellos dos trajeron a Giorgio Borgiovanni este cuando viene Giorgio como ustedes sabrán Giorgio es pianista le gusta tocar el piano y para que se entretenga le compran le compran un teclado que le dejan en el hotel donde se queda y ese teclado yo tuve la oportunidad de comprarlo a lo mejor en algún momento voy a poder tener un teclado ese teclado que tocó Giorgio imagínense que honor pero no lo no lo compré en su tiempo porque no no me apalabré con la persona que lo tiene pero ese teclado que tiene esta persona mi amigo que trabaja trabajó muchos años para el INAH y su su abuelo trabajó directamente con los con los papas y con la iglesia católica él tiene ese teclado a ver si en algún momento en algún futuro puedo comprárselo para tener en esa colección algo con la foto de Giorgio Giorgio y que digan este piano es con el que estaba ensayando en el tiempo que estuvo su estadía en México Giorgio tocó este piano está todo sangrado no es cierto no es cierto Giorgio este pero es que fue lo tocó en Semana Santa este pero bueno ya saben cómo soy de irreverente Marin Estrellita muchas gracias Estrella muchas gracias 15 ah mira si le hago así si es cierto no me acordaba saludos Omar y familia gracias por esta información me abre los ojos Maggie muchas gracias felizazos Omar muy interesante y por tu conocimiento muchas gracias socorro cuídense mucho saludos hasta Zapopan Raquel muchas gracias nos fuimos qué pasó ah ok es que estoy despidiéndome perdón Jesús Pichardo pueden traer a Chemo sí un un muertito te está ahí picando el mouse me movieron el bote me picaron el mouse puedes traer a Chemo San Juan quién es Chemo San Juan por Dios Jesús Pichardo quién es no pero díganme quién es por favor por qué dices que no debemos jurar cosas no yo no dije eso Cefiros hola Omar buenas noches me encantan mucho tus videos un saludo a todos muchas bendiciones Mari no llegamos a los 2000 llegamos como a los 1700 así es que no hay hora extra también sale en un corazón sale el emoji a ver es tu noche Magda dice Norman cada cosa cada cosa que le pasa a la señora si allá le pasa siempre excelente muchas gracias a todos son 11.5 fue una agradable noche fue una agradable noche de verdad espero les haya gustado estuvo de pelos nos divertimos escuchamos buenas historias y este nos la pasamos muy bien al menos yo me la pasé muy muy bien More More Vázquez saluditos Patricia Alonso quien me falta Sebastián Zúñiga ya verdad ya Marily Estrella y Jesús Pichardo a ver si me dicen quien es Chemo a ver ya para terminar que me digan quien es Chemo por favor hola Omar te veo desde Sainz Peña Chaco David David Sandoval Isabel Zambrano Zay Martínez dice tendrá que ver la repetición Norma Rossi muy lindo todo mal gracias Marcos Aguilar Marcos Aguilar perdón pone una manita super buena tu aura excelente noche Ana Nolasco saluditos buenas noches Magda de Zapopan fíjense estoy pasando por crisis de ansiedad que me recomiendan hacer ayúdenme que me aconsejan para mi ansiedad Jesús Pichardo dice relatos de terror por Chemo San Juan en youtuber este no lo conozco yo creo que en un futuro a lo mejor pueda tener pero no lo conozco no lo puedo abordar así directamente pero te agradezco mucho la recomendación ok para la ansiedad cenen máximo seis de la tarde si les da en la noche cenen máximo porque la ansiedad está muy conectada obviamente con las emociones pero también con el estómago por la grasa también puede ser que los triglicéridos acuérdense que los triglicéridos el colesterol produce ansiedad también estar el nerviosismo también de pensar que te va a pasar algo pues esa es la ansiedad entonces estén lo más ligero posible hagan mucho ejercicio si pueden salir en la mañana a caminar cánsense y en la noche en la tarde otro ratito a caminar cánsense escuchen canciones que a ustedes les produzca una energía bonita por ejemplo si tú eres católica pues escucha canciones católicas si tú eres cristiana escucha canciones cristianas escuchen todo eso todo eso donde se sientan acuérdense donde no tenían ansiedad recuerden esos momentos y si pueden regresar a esos lugares también les va a hacer ah yo recuerdo que cuando vivía con mi abuelita no tenía ansiedad visítenla y si ha fallecido y pueden estar por allí eso les va a recordar a su cuerpo y a su mente que en un en algún momento ustedes no la tuvieron y eso les va a ayudar a ir saliendo ¿sale? eso les va a ayudar Pato saluditos dice saluditos Omar a mi a ver a ver arriba por favor perdón arriba arriba dice este ah ya no ya no donde está ok hola Omar saluden por favor ah perdón eres una persona increíble muchas gracias Pato y había abajo Daniel Cervantes ya lo encontré saluditos Omar a mi esposa Liliana Beltrán desde Santa Fe Nuevo México saluditos a Liliana Beltrán y gracias Pato por tus palabras Omar me encanta me das arriba arriba me das me das un miedo grande cuando hablas de la huija mi mamá siempre decía que eso es malo y con eso no se juega nunca juegan a la huija para la ansiedad hoy estoy leyendo uno por uno permítanme Lili San para la ansiedad busca los chochitos si funcionan y haz natación ejercicio eso sí cenen como tortuga lechuga dice Itzi buenísimo me hiciste la noche de trabajo más a mí una Mayra bueno gracias a todos saludos a Tijuana saludos a Nueva York saludos a California saludos a todos los que están Omarcito era católica pero aquí contigo ya ni sé que soy desde Zapopan Raquel Rodríguez muestra tus anillos ahí están miren ahí están a ver más cerca es que no sé no se alcanzan a ver bien a ver allí ahí están a ver hay que se vean más así ándale no pero no no se alcanzan a ver escuchar música que te agrade y cántala todo pulmón dice Vlad Moreno sí de verdad este Omar porfa tus recomendaciones de brujos brujas unicornio negro ducha lazies nada más que tengan poquita paciencia a ellos los conocemos porque han hecho cientos de trabajos y son a los que más confianza le tenemos pero quien a ustedes les vibre ese está bien cuídense mucho los quiero mucho de verdad fue una noche de verdad fabulosa como siempre y nos vemos acuérdense mañana 9 de la mañana reencarné en un perro esa historia no se la van a poder sacar de la cabeza la van a ver una y 10 veces se los prometo escríbanme comentarios en este canal mañana 9 de la mañana qué les pareció el video de verdad qué les pareció el video buen dato también Angélica Pérez para la ansiedad tejen pinten hagan cualquier tipo de manualidad los quiero chao Magda estuvo en controles bye